La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, dio a conocer que durante esta temporada vacacional que abarca desde enero a la fecha no se contrataron nuevos empleados, sino que se mantuvo similar al del año pasado la planta laboral base en la zona hotelera. Informaron que a pesar de las expectativas que se tenían con la Semana Santa, los hoteles se mantuvieron con altos porcentajes, pero no hubo la contratación. Cuando la ocupación está al grado como ahorita, es que suspenden los descansos, a algunos les toca doblar y pues la mayoría de la gente dice, pues qué bueno, porque ahí te recuperas de otros tiempos. Lo que sí es un hecho es que los hoteles en temporadas altas contratan a trabajadores eventuales. Esto representa un incremento de empleados del 30%, el otro 70% es la base y de quienes no se ha incrementado la planta. Prácticamente no se contrató personal adicional. Lo que hacen es suspender los descansos, a algunos se les invita a doblar turno, si y bueno, hay personal todavía adicional en algunos hoteles, hay personal adicional que cuando no es época de vacaciones, cuando no es época de vacaciones, atiende grupos y convenciones. Y es que el hecho de que no haya habido incrementos en la planta laboral de base, salvo de trabajadores eventuales, no quiere decir que no se mantuvieron las ocupaciones hoteleras bajas, lo que indica que hay un estancamiento por no encontrar la forma de incrementar las ocupaciones hoteleras para no echar mano de los temporales. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.